Corría a las 9 y 45 de la noche cuando se escucharon los gritos de los fanáticos que anunciaron el ingreso de Ricky Martin al escenario. El boricua regresó al país tras 13 años de no encontrarse con su público peruano. Así inició el esperado show sinfónico del puertorriqueño al ritmo de Pégate. Con sus sensuales movimientos hizo bailar al público y los encendió. Al grito de que viva Lima. Con la mano puesta a la altura del corazón y levantando un puño en señal de agradecimiento y logro, Ricky Martin continuó con su tema Volverás. Al terminar confesó a su público sentirse más vivo que nunca y se mostró feliz de iniciar su primer show del año 2024 en nuestro país. Una noche mágica, lo sé, lo siento. Pensar en mí, la bomba y con tu nombre. Con la bomba el artista entró en calor y salió con un BBD negro para poner a mover las caderas a los concurrentes al recinto. El puertorriqueño bailó de inicio a fin, demostrando, como dijo al empezar el show, las energías con que viene recargado para este año. Siguieron fuego de noche, nieve de día, disparo al corazón, eres el amor de mi vida y te extraño. Sus más sonados temas en nuestro país. El público explotó, no dejaron de aplaudir y cantar toda la noche. Para el final, Ricky Martin dejó sus más bailados temas. María, la mordidita, la copa de la vida. El recinto se convirtió en un festín guiado por su energía y fuerza espiritual. Ya finalizando el espectáculo, pidió un fuerte aplauso para sus músicos y la orquesta de 60 artistas, talentos peruanos, como dijo él, que lo acompañaron durante la noche. El boricua simplemente estaba feliz. Saltaba, aplaudía, gritaba, levantaba las manos, la vibra estaba a flor de piel. Todo conectó en su show sinfónico. Ricky Martin se despidió y se apagaron las luces, pero esta historia aún no había terminado. Sabía que no podía irse del Estadio Nacional sin cantar dos de sus temas muy queridos por sus fanáticos. Vinieron tal vez, y tu recuerdo, para cerrar con broche de oro su regreso a nuestro país tras 13 años de su última visita. Otra, otra. Entre gritos, Ricky Martin salió de manera definitiva del escenario del Estadio Nacional tras una hora y media de presentación. El público se fue feliz, señalaron irse contentos, emocionados y agradecidos. No sin antes hacerle recordar a Ricky Martin cumplir la promesa de su pronto regreso. Gracias. 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 Gracias.